De Carl D. Harris, 213 millones de clics. Esta melodía escocesa parece funcionar en todas las estaciones. En segunda posición, Brother B, The Clean Bandit y Jess Clean. Con beats y violines, el tema ya tuvo 244 millones de visitas. Y a la cabeza de la lista, Happy, un éxito que en 2014 gustó en todo el mundo. En Spotify alcanzó los 253 millones de clics. Con estas cifras, Pharrell Williams no puede sino acabar el año 100. No papi, no. El animal quieto. No, hijo, deje el gato quieto. Los usuarios de las redes sociales tienen muchas recomendaciones. Deje la gata quieta. La red social Plag o Plaga expande información como un virus. Con él se comparten mensajes, videos o fotos. Deje la gata quieta. Los usuarios geográficamente más cercanos al emisor. De esta forma, la infección puede propagarse tan lejos o alcanzar a tantos usuarios como participen en la cadena. Un deslizamiento hacia arriba y sigue el contagio. Con otro hacia abajo, se detiene. Una gráfica muestra cuántas veces se ha compartido la publicación. Y el mapa, su desplazamiento. Y claro, los comentarios curiosos son siempre bien recibidos. Gracias. Gracias.